www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Sol de la mañana Aún me ha preparado una letanía Para despedir a la mujer Yo no sé por qué es una letanía Pero vamos a escucharlo una mente brillante Que quiere agradar a la muchacha Lo escuchamos dando las gracias a Ana Carmen de León A Ibel Caulerio A Carolina Valenzuela Y a Ana Cauli de la Mota León, León Gracias a ustedes por la invitación Vamos a ver, ustedes responden Amén Amén Aunque ustedes sean evangélicos Respondan amén Vamos a ver, ustedes responden Amén La propuesta de Danilo Tiene tan buena intención Amén Que a esto se ha sumado aquí a Ana Carmen de León Amén Porque Danilo propone cosas buenas Para la escuela Amén Ha venido a este proyecto Carolina Valenzuela Amén Y porque es una propuesta tan justa, clara y en serio Amén Que también ha conquistado la bella Ibel Caulerio Amén Ni Cauli de la Mota ve a Danilo triunfante Amén Para que el país continúe por siempre arriba y adelante Amén Ya me El sol de la mañana El sol de la mañana El sol de la mañana